¿Qué tal amigos míos? Bienvenidos a otra riquísima Conquest. Estoy seguro de que hoy vamos a raguear más que la anterior. Siempre positivos. No. Pues eso, ni siquiera sé que lleva mi equipo. Va, parece que hemos un equipo normal, un equipo estándar. Ellos llevan un Ares y un Silvanus, o sea, ya van bien. Porque siempre que el equipo contrario lleva un equipo raro, nos revienta en la cabeza. Seguramente ese Ares solo. Ojo, eh, que se acaba de suscribir a alguien. Buenísima. Gracias por esa publicidad. Gracias por la suscripción, aunque haya sido por accidente, pero... Eres la polla. Te amo. Ah, sí, por cierto. Gracias por esa suscripción. Estás pagando la universidad de la Loli. Ahorita que dijiste eso, me acordé de la escena de Madagascar, en la que dice, espero que esto funcione porque nos gastamos todos los fondos para la Universidad de Cabo. Ok. Pero dice, nunca seré presidente. Chale. Pobrecita. Tú sí serás presidente. Sí, tú sí serás presidente. Va, perfecto. Va, perfecto. Acabé rápido, eh. Voy bien, voy bien en tiempo. Voy bien en tiempo porque... Acabé antes de que salieran estas. Vamos a hacernos el Blue de este compa. Buenísima. Vamos a hacernos una pasión. Por rica. ¿Quién es? Es un Acni. Ojo. Dale, dale, Kukulkan, yo te elijo. Va, bueno. Vale. Te lo tanqueas tú, compañero. Tú dale, tú dale, tú dale. No problem. Salió bien, salió bien, salió bien. Voy a comprar otra de estas. ¿Quién murió ya, por cierto? Ah, el Bacchus. La Duo, como siempre. La Duo es como que la línea más propensa a liarla. Siempre en una Conquest. Voy a gankearles. No, qué tonto, qué imbécil. La cagué, horriblemente. Venga, venga, venga. Tú puedes, tú puedes, compañero. El gordo, el gordo, el gordo. Buenísima. Bueno, bueno, bueno. Recuperaron, recuperaron. Qué cagada magistral, eh. Qué cagadísima. No sé, se me fue el mouse. O sea, que quería lanzarlo corto, pero como que se me fue el mouse. Así, exactamente así como ahora. Tres. Tres. Sí, ahí. Ah, cargado de mierda. Creo que trae wards. No, no. Tienes mis huevos, ¿eh? Ah, fuck. Me la estoy jugando un montón, pero es que siempre aparecen. Siempre tienen suerte. ¿Tienen la suerte? Que ni yo se la creen. Aquí ya regalé dos kills. Por puto loco. No, lo hubiera matado. De no ser por... Por estos chicos intrometidos y su tor. Uf, como revienta, ¿eh, Belona? No me digas que la jala. Ay, no, tú mueras. Bueno, me mató, ¿sabes? 822, es que te lo juro. Yo entro a las torres y me... Me meten unos golpes. Cabroncísimos. Parece que traen ira contra mí. Las demás personas se meten a la torre y... Parece que les escupe la torre ahí. Le sopla. No te vayas a morir, amiguito. Te soplo, salte de aquí. No, 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 no es tu torre. Vete. A ver, esta debe ser nuestra. Esta debe ser nuestra, amigos míos. Esta debe ser nuestra. Ah, hijo de puta. No, no lo hagas. Pedazo de imbécil. ¿Plis qué? No tenía todo un cooldown. ¿Te lanzaste con dos de vida? ¿Plis qué, compañero? ¿Plis qué? Literal, el señor tenía una mierda de vida y se metió. No, lo van a matar. 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 Un enemigo ha sido slaino. George, ¡Va la vez! ¡Oh! 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 ¡Qué buenísima! ¡Qué buena! ¿Se la hace ya? Yo creo que se la hace ya. Sí, sí. Vale, Dix fuera. ¡Uh! ¡Fallaste! ¡Fallaste, compañero! ¡Fallaste, compañero! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah, fuck! Lo hubiera dejado. Igual lo ha matado. Por cierto, ¿por qué no llega Kukulcán aún? Si el Acne está ahí. Si el Acne está ahí. Si el Acne está ahí. Bueno, cae la torre del medio, al menos. Bueno, debo de llegar allá porque sigue mucha actividad de ese lado. Tiene Teleport, pues, la Velona, no. Ah, no, sí, 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 pero... ¿Quién sabe si lo vaya a utilizar? Igual está esperando un poco de oro. Voy a limpiarle porque no creo que se pierda esa experiencia. Porque es un chingo. Ah, perfecto. No me ves, no me ves, no me ves. Oh, la cagaste, compañero. La cagó, se teletransportó mal, el cabrón. Vale, vamos a tocar esta. Ay, me muero. Me está dando un chingo de miedo que me vayan a gankear ahora mismo. Te lo juro. Yo creo que me va a hacer defensa mágica. Porque siento que manda reventando uno. De hecho, el ram es el que está haciendo más daño. Hola. Hola. Fuebo, sí. Ah, qué bueno. Qué puto bueno que soy con... Con Fender. King Ryland. Pero pégale, cabrón. Pero pégale. Madre mía, cómo aguantó. What? Me enraizó. Me pudo enraizar antes de irse. Se va a morir, ¿verdad? Sí, a huevo. A huevo, a huevo que sí. Vete, 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 vete. Largate, 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 largate. A ver, le pegamos a este. ¡NM Ultimate Incoming! ¡NM Ultimate Incoming! ¡NM Ultimate Incoming, compañero! ¡NM Ultimate Incoming! Venga, venga, venga. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Me lo chingo yo. ¡Ah! Venga. ¡Uh! Está, está, está por ahí el Ares. Lo escuché, lo escuché, lo escuché, lo escuché, lo escuché, lo escuché, lo escuché. Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy corriendo, me voy corriendo, me voy corriendo. Volando, volando, volando. Hay que volar. Vale, ya, ya está, ya está. Así se lo jalaron. Muere. Sí, muere, efectivamente. Sí. No mames, que pedo, compañeros. ¿Qué está pasando? Puto oportunidad. Ahí viene el Thor, 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 ahí viene el... Ahí viene el Thor, ahí viene el Tor, ahí viene el Thor, ahí viene el... ... Ahora sí, cabrones Ahora sí, culeros Ahora sí, culeros Ya se los llevó la verga, putos Ya me emputé, cabrones Otro tonto Ven, ven, no, tú ven No, no, es que tienes ganas, ¿verdad? Tienes ganas, lo comprendo, compañero Uh, no tienes martillo Ya está, compañeros, ¿eh? Se me calman, se me calman, cabrones Estoy puto loco Vale Yo me voy Adiós A ver Físico Para ahí, aguantar uno versus uno Contra esta gente ¿Cuánto cuesta? Uh, perfecto Y aquí Unos bits Que si no me van a jalar A cada rato Lo que viene siendo Bueno, el Thor me va a estunear Y luego el tonto de esto del Ares Y el Silvanus No fue así que va a pasar eso Ay, no lo puedo agarrar Tengo el morado Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá Que jeje de puta ¡Bronco! ¡Qué brindoso, cabrón! ¿Ves pa' qué es? Oh, espérate Tengo que ir a ayudar, tengo que ir a ayudar Mi equipo me necesita Mi team me necesita ¡Guau! ¿Cómo corres a Silvanus? ¿Qué traes, cabrón? ¿Tres patines? Trae un cuento en el culo ¡Buenos Tordis! Uh, cuidado, eh Cuidado, compañeros Ojo, que ahora es si está acá ¡Buenos Tordis! Bien, ven acá, ven acá Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Estoy en camino Hola No, no, uno versus uno, por supuesto Yo te lo contesto Y a tu amigo también A los dos, por si fuera poco, compañeros Como de que no me lo llevo Como chingados no me lo voy a llevar Por cierto, aquí me reventó la cabeza Me comí el doble martillazo Buenas tardes, ¿usted cree en el Ragnarok? Por supuesto que sí, compañeros Soy fiel creyente del Ragnarok Está muertísimo ese árbol He visto árboles talados Y ese árbol Bueno, a no ser que se cura un montón Igual necesitamos anti-healing Anti-healing Maybe Yo creo que me voy a comprar anti-healing Lo siguiente Oh, no, murieron Murieron Ojo, ojo, ojo Espérate, espérate No se me viene Ah, vale Lo maté con el tornado Venga, estoy acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Adiós, compañero Bueno, está bien Algo Deja Good hunting Slither Victorious Be right there Ok Vale. Yo te ayudo, yo te ayudo, compañero. Creo que no se lo esperan, ¿eh? Igual lo escuchan, pero no se lo esperan. No se lo esperaban para nada. No se lo esperan para nada. Voy a comprar anti-healing. ¿Tiene healing en el Rama? Sí, tiene healing. Sí, vamos a comprar anti-healing porque es necesario. También el Acne. Venga, venga, venga. Mueve más rápido, más rápido, más rápido. Fenrir, más rápido. Ay, Dios, que no se me muera. ¿Qué? No, 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 no. Pégale, 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 pégale. ¿Quién más? ¿Quién más? Espérate. Ve al otro tonto. Ahí está. Espérate, espérate, no le voy a ayudar a este. Estás muertísimo, compañero. No, 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 no. Espérate, espérate. Perfecto. Espérate. Espérate, dije, espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Venga, 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 sí podemos, sí podemos, sí podemos, sí podemos, sí podemos, somos un Cernus y un Fenrir Venga, 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 venga Vale, compañero, la cagaste Pégale, 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 pégale Retreat, retreat Retreat, compañero, no persigas la kill, es una trampa ¿Se escapa? Muy buen corazón me dice, ayúdalo Bueno, ya murió Ay, no puedo saltar por acá Bueno, les tuvimos dos Fénix, eh Ojo, ojito ¿Esto es un ward? Ah, no, es el árbol del... Ah, son los árboles del... Del árbol Del Silvanus Pero como trailer skin está la nueva Vale, anti-healing Siguiente Más penetración Uy Tabule, sorry Un comido de la pared Igual, debería de ir a ayudar a... Mi compita Kukulcán Bueno, Avelón Venga, venga, joder, estamos ahí, pégale, 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 nada de eso. Venga, 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 venga. Buenísima. Va, 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 pero todos juntos, todos juntos, que se note la sincronía. Uy, 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 ese cabrón revienta, eh, ojo Váyanse Fue un mal caleo, necesitamos más people, igual y mejor nos hubiéramos hecho un gigante de fuego, tal vez Hubiera sido mejor opción No me cubre todo Esto mi sprint Igual y me hago el escudo, el, el escudo nuevo, hoy sí me acordé que existe el escudo Sí, 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 gracias, gracias, justo cuando me acordé, ya ven como estamos conectados amigos míos O sea, estamos dentro de la misma sintonía Ustedes tranquilos No quiero ir muy pegada a ella, porque Nos pueden tirar una ulti o algo, a los dos Es que necesitamos el fire Sinceramente Toma ya Ah, a la verga, a la verga, a la verga, a la verga Joder, cuánto puto stun Cuánto puto stun tu compañero Sentí que me stunnaron 24 cosas Uh, esa ulti del Thor estuvo muy buena Vale, pero no sirve mucho Buenísima, buenísima, no puede defender los dos Fénix No puede defender los dos Fénix que quedan Buenísima, buenísima, buenísima Buenísima, buenísima Esto es, esto es GG amigos míos GG 19-7, vaya carrazo Carrito ¿Cuál carro? Tren Nave espacial, amigos míos ¿Qué pedo con ese? Uh-huh Bueno, pero oye Gastaron todo su cese conmigo Acabo de ver un tutorial que te va a ayudar un chido ¿De qué? Se llama cómo dibujar una cabeza Trailer ¿Está chido? Para que tus cabezas ya no queden aflater Está bien Bueno amigos míos, pues ya estaría ¿Qué pasó con ese mensaje? Trailer Camión Un transbordador espacial, amigos míos Eso fue lo que fuimos Perfecto Nos hicimos inmortal, eh Ojo Ojito Ojito con ese level Ah mira, esta señora ahí presumiendo su Su canal www.twitch Tengo que también presumir mi canal, amigos míos Espera, lo vamos a copiar Ah, no lo tengo aquí Bueno Espera, espera, espera .tv Barra Der Fenrier Wolf Toma ya Se trataba de presumir el canal, ¿no? Vengan a decir hola Bueno amigos míos, pues ya estaría Magnífica partida Ala, gracias por haber visto este video La gente que está en YouTube Pueden dejar su like, hijos de puta Porque nunca lo dejan, ¿no es cierto? Amigos míos, los amo mucho Adiós Bye